Continuando con las acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional y que hemos venido anunciando durante el día de ayer se realizó una reunión presidida por el Presidente de la República el Comandante Hugo Chávez Frías y donde estuvimos presentes el Ministro de Planificación el Ministro de Economía y Finanzas, quien les habla el Superintendente de Bancos la Ministra de Comunicación e Información el Ministro de la Banca Pública el Representante Presidente del Banco Central de Venezuela igualmente Fonden para anunciar un conjunto de medidas que se han venido adoptando y además hacer un examen exhaustivo de la situación del sistema financiero en su conjunto y focalizando muy particularmente la atención en el sector de los bancos y muy particularmente en aquellos bancos que han presentado un conjunto de problemas para los cuales en su momento la Superintendencia de Bancos aplicó un conjunto de medidas administrativas en buena parte de los casos esas medidas fueron ampliadas la misma Sudeban ordenó la elaboración y presentación de planes de recuperación que al no ser cumplidos por parte de los bancos a los cuales se le dirigieron tales instrucciones pues no hubo otro remedio que proceder a lo que establece la ley esto es a la intervención en las formas en que ya han sido explicadas en esta oportunidad debemos anunciar que van a haber algunas nuevas intervenciones pero antes de precisar los bancos que son afectados por esta decisión es bueno enfatizar algunos asuntos previos el primer aspecto que queremos subrayar enfáticamente es que no estamos colocados frente a una situación de crisis del sistema bancario nacional este sistema pese a la enorme crisis y a la profunda crisis que ha sacudido a todo el mundo financiero en el mundo que ha afectado severamente las economías más desarrolladas del mundo y muy particularmente la economía de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de Venezuela ha venido demostrando una gran solidez y una gran estabilidad el sistema financiero venezolano no ha sido perturbado como producto de esa crisis gracias precisamente a las medidas que se tomaron en su momento oportuno entre ellas particularmente el control de cambios de no haber sido por ese conjunto de medidas el impacto de la crisis mundial hubiese sido espantosa en el caso de Venezuela no ha sido así producto de las correctas políticas aplicadas por el gobierno que preside el presidente Hugo Chávez eso en primer lugar de manera que en segundo lugar el problema está confinado a un grupo de bancos cuyos accionistas y cuyos administradores violentaron normas que están obligados a cumplir y en consecuencia pues al aplicarse los correctivos primero previendo la intervención pues al ser incumplidos hubo que ir a la intervención luego debemos enfatizar también que todas las acciones que cuidadosamente se analizan se estudian y se aplican por parte del ejecutivo nacional están dirigidas precisamente a garantizar los derechos primero por supuesto de los depositantes pero por supuesto también de los trabajadores de los acreedores de los bancos y desde luego también del Estado eso es lo que hemos venido haciendo hasta el momento y vamos a continuar haciendo cada vez que sea necesario de manera que esto que ahora voy a anunciar no es sino parte de esta política coherente que se han venido desarrollando vigilando y analizando en detalle la situación del sistema como ya lo hemos explicado en otras oportunidades esto tiene que ver no solamente con el sistema bancario sino que tiene que ver también con los mercados de valores y también con el mercado asegurador en este caso que voy a anunciar en este momento se tomaron medidas desde hace tiempo que estaban dirigidas precisamente a corregir incumplimientos en los índices en los parámetros que establecen tanto la ley como las autoridades de supervisión y en estos casos igualmente se ordenan planes de recuperación de los bancos de las instituciones cuando se agotan esas medidas tal como lo establece en un orden de prioridades la ley de bancos y otras instituciones financieras pues una de esas medidas es la intervención en este momento entonces debo anunciar la decisión que ha tomado la superintendencia de bancos relativas a tres bancos el central banco universal ban invest y banco real la decisión es la de de aplicar la medida de intervención a puertas cerradas con el propósito de rehabilitar estos bancos es decir el análisis realizado de los mismos arroja la posibilidad de rehabilitarlos a fin de restablecer la normalidad de las operaciones garantizar como ya lo he comentado tanto los derechos de los depositantes de los acreedores de los trabajadores y por supuesto también del estado y la sanidad la salud de todo el sistema en su conjunto en fin de cuentas es hacia ese objetivo hacia lo cual se orienta todo el esfuerzo que vienen realizando las autoridades y finalmente quiero señalar que el resto del sistema financiero está en buenas condiciones pese a criminales campañas que se vienen desatando a través de internet a través de pequeños mensajes por teléfono de los rumores sin duda alguna estimulados por aquellos sectores que quieren provocar una desestabilización dentro de ese plan estratégico dirigido contra Venezuela de desestabilizar en lo interno y provocar el aislamiento internacional de nuestro país planes que sistemáticamente han fracasado y que están condenados nuevamente al fracaso repito insisto enfatizo que la acción que emprendemos en esta oportunidad lo repito es de intervenir a puertas cerradas para la rehabilitación la posible rehabilitación eso es lo que se está estudiando precisamente para eso se han dado ya las instrucciones a las juntas interventoras designadas y que ya se encuentran conjuntamente con las autoridades de su demand en los bancos intervenidos en estos nuevos bancos intervenidos pues el propósito y las instrucciones que tienen es la de hacer el máximo esfuerzo para la rehabilitación y recuperar entonces la normalidad proteger debidamente y garantizar la tranquilidad de todas las venezolanas y de todos los venezolanos es lo que quería anunciar por el momento y cada vez que sea necesario hacer nuevos anuncios pues lo haremos esperamos que no sea necesario hacer nuevos anuncios de esta naturaleza muchas gracias gracias